y vámonos de una vez a la palabra y vamos a buscar el libro del evangelio de Lucas Dios lo bendiga todito se ve muy bonito todito Gloria a Dios Amén, Aleluya, Gloria a Jesús Aleluya Lucas capítulo 9 verso 18 hay poder en Jesús, Aleluya Él es bueno, 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 bueno Santo Lucas 9 18 Gloria a Jesús y leemos la palabra ya todo lo tenemos, ¿verdad? leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaban con Él los discípulos y le preguntó diciendo ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron unos Juan el Bautista otro Elías y otro que algún profeta de los antiguos que ha resucitado Él le dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo el Cristo de Dios Aleluya póngalo la mano para acá y ore por Ana Gloria y ore por mí y yo voy a orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús de Nazaret mira Dios mío nada más son unos minutitos Señor un chin de tiempo para hablar de ti Señor en esta noche tan buena en esta noche Señor que se siente el aire de tu casa tan bueno Señor y vamos a hablar de tu palabra abre los oídos la mente el corazón el intelecto de cada hermana de cada hermano en este lugar Señor comienza a fluir en cada hermano y mí también y en rena de tu palabra Señor dámelo Padre Aleluya y ayúdanos a hablar de ti a quedarnos contigo en nuestros corazones Padre y a los que están en la casa también Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Gloria a Dios pueden sentarse hermano unos minutos ahí a sentarnos un tiempecito en la presencia del Rey Gloria a Dios saluda el hermano que está a su lado que seguramente vino está a su lado porque viene de su casa Señor te sabe que no se va a contaminar denle un saludo ahí Gloria a Dios Aleluya yo no sé cuántas veces yo he leído esta porción bíblica porque cuando yo la leí me impactó tanto que yo me he pasado todo este día leyendo esa porción bíblica y yo espero que en ustedes también haga el mismo impacto y en los que están en la casa también y es que cuando alguien se le acerca a uno y le pregunta que ella o un vecino de barrio o alguien que vive en el edificio o alguien que está aquí en la iglesia Ana ¿quién dice la gente que soy yo? ¿qué tú has oído de mí? ¿cómo usted se sentiría? ¿qué usted siente? ¿y qué le pasa? ¿por qué quiere saber que es lo que están diciendo de él? Aleluya pero lo que no me impactó a mí fue que dice la Biblia que Jesús estaba orando y él está orando con su discípulo y para él la oración era algo muy profundo y muy fuerte era tiempo de tan tan tremenda la oración para él que se apartaba en la madrugada a orar o en otras ocasiones Jesús se entraba tan profunda en la oración como dice ahí que sudaba en otra ve ya sudó tanto que fueron como gotas de sangre en su cuerpo de tan intensa que era la oración que nuestro Dios hacía pero lo que más me gustó fue su identidad en este pedacito en estos tres o cuatro versos bíblicos su identidad como 100% hombre y 100% Dios eso fue lo que más me impactó en mi corazón porque en este momento cuando él está hablando con los discípulos cuando él se detiene de orar para hacer esa pregunta él estaba demostrando su humanidad su identidad en la carne eso era lo que estaba mostrando su identidad su trabajo que él vino a hacer con el hombre de tú a tú de tú a tú eso era lo que estaba mostrando ahí y ese capítulo nueve de Lucas yo se los recomiendo a la iglesia completa lea lo entero para que usted vea Jesucristo en su manifestación gloriosa 100% Dios y 100% hombre y como 100% hombre él está orando yo no sé a quién le han pasado para mí me ha pasado muchas veces y yo estoy orando y de repente como que algo me dice coge lápiz coge un papel escribe y escribo algo que no tiene que ver nada con lo que yo estaba orando ni nada con el propósito porque yo me puse de rodillas a orar o de repente llamo a alguien ven que voy a orar por ti ven a ustedes a ninguno le ha pasado eso porque él está mostrando ahí que también vivió en estas carnes y que a él también le pasaron las cosas que nos suceden a nosotros y él le pregunta a los discípulos quién dice la gente que soy yo pero cuando yo examino el capítulo completo hermano me doy cuenta que lo que estaba sucediendo era que él había alimentado cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños imagínese él estaba en un lugar desierto y en ese lugar bueno el título el tema de esta noche conviene conocer a Jesús ese es el tema de hoy conviene conocer a Jesús y yo me gozaba porque el tema de los hermanos pegueros del matrimonio peguero hoy era dando a conocer a Jesús y ese es el lema de aquí de este año ¿verdad? para todos y yo dije wow tiene que ver con lo que yo tengo en la mente de lo que el Señor me está dando para hablar esta noche hacía un rato aquí en la palabra ahí mismo en el libro en el capítulo 9 de Lucas en el verso 10 en adelante Jesús está con una multitud muy grande dice que habían cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños y cuando usted saca el número cuando usted se pone a sumar y automáticamente por cuanto vemos la vida de los judíos sabemos que era una multitud muy grande y Jesús le dice a ellos que le den de comer a toda esa gente porque sentía compasión de que se fueran por ese camino de tres días y que no tuvieran comida podían fracasar morir en el camino ellos dicen que no hay nada que darle que solamente aparecía un muchacho por ahí con dos peces y cinco panes y Jesús le dice tráiganmelo aquí y le oró al padre y la canata se llenó entonces le dijo a los discípulos a los doce discípulos a esos mismos doce que Jesús está hablando aquí en el verso 18 le dice vayan vayan dándole de comer vayan rieguen pero que le parecía a ustedes que cuando los discípulos salían por el medio de la multitud y le iban llevando con la canata hasta que se saciaran porque ellos quedaron todos saciados cuánto están conmigo ellos iban usted cree que ellos iban a volver donde Jesús Jesús ven llénala otra vez no no iban a volver otra vez y que Jesús ven llénala otra vez era una manifestación gloriosa por el medio de la multitud aleluya era una presencia de Dios por el medio de aquellos más de 40 o 50 mil personas donde había mujeres y niños porque cada hombre de esos 5 mil mirando los tiempos de ahora que eso es parte de la ley tenía más de una mujer y tenían hijos sin contar no había planificación ni ellos la usan todavía entonces había mucha gente allí entonces hubo mucha multiplicación de panes y de peces y cuando esa gente imagínense que seamos nosotros y miramos que viene el apóstol viene Pedro que era el más atrevido y el más vivo me parece a mí del grupo y empezaba mira que este tiene 5 muchachos este tiene 2 mujeres y 10 muchachos este tiene tanto ten ven y comían todito y cogían para llenarse bien porque el camino era lejos ustedes no me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo y hacían así y se vaciaba la canasta pero veían esa gente con sus propios ojos como volvía y se multiplicaba y se iba llenando y se iba vaciando lo mismo pasaba con Tomás lo mismo pasaba aunque fuera incrédulo lo mismo pasaba con los 12 ¿sabe? porque el trabajo no lo estaba haciendo el hombre el trabajo lo estaba haciendo Dios aleluya a él sea la gloria bendito el Señor entonces había muchas murmuraciones había un murmullo de una multitud muy grande una muchedumbre de más de 50 mil personas iglesia hay que dar a conocer a Jesús conviene conocer a Jesús conviene no detenerlo en un Dios chiquito en un Dios mediocre en un Dios que te escucha si quiere en un Dios que si pequeño me va a oír mentira del diablo este levanta siete veces aleluya este levanta setenta veces siete este va a usar usted que está aquí fue sacudido saturado remeneado y salió como trigo en este sacudidero por eso que yo estoy contenta aleluya porque aquí habemos mucho que salimos y aprobados como trigo santo y cualificamos para que se nos siga llenando la canata con los panes y los peces hay demasiada hambre allá afuera y le dijo y que que dicen la gente que soy yo quien dicen ellos que soy yo que ustedes escucharon ahí sabe porque si hay que arreglar algo pues hay que arreglarlo que ustedes que le pareció eso aleluya y que dijeron ellos uno dicen que que tú eres Juan otro dicen que tú eres uno de los profetas que has resucitado que otros dicen que tú eres Elías y Jesús le dice y ustedes y ustedes que están conmigo que me conocen bien y ustedes que han comido conmigo y ustedes que me están saboreando y ustedes que sí saben que yo revelo quien dicen ustedes que soy yo a mí me llamó la atención cuando yo miré aquí a Herodes mire hermano ahí mismo en la Biblia en la Biblia está Herodes en el verso 7 ahí mismo en el capítulo 9 no nos vamos a ir lejos de ahí capítulo 9 verso 7 dice Herodes el tetrarca oyó de toda la cosa que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos Juan ha resucitado de los muertos otro Elías ha aparecido y otro algún profeta de los antiguos ha resucitado y tú sabes lo que dijo Herodes ay señor amado este era Herodes y alcaleo porque este Herodes el tetrarca este era Herodes el tetrarca este el alcaleo fue el que hizo la masacre de los niños porque era mucho Herodes era una un un como se dice era como una monarquía una cosa de esa y de mucho y todos llevaban esa misma línea Herodes y este Herodes tetrarca dijo a Juan lo hice decapitar quien pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle procuraba verle estaba igual que el otro que se vea el alcaleo este que había masacrado todos los niños le dijo a los magos pasen por aquí porque yo lo quiero también ir a adorar yo lo quiero quería ir a conocer a Jesús quería ir a eliminar a Jesús Jesús quiere saber que quieren hacer la gente acerca de él como es que nosotros lo conocemos que nosotros pensamos de Jesús para este tiempo hermano para el 2019 que pensamos nosotros y que pensábamos nosotros acerca de Jesús piensen un poquito un poquito porque tenemos pocos minutos pero piénselo un poquito 2020 que nos enseñó el tiempo de Jesús y el 21 como te está entregando el 22 quien eres tú en Jesús que dices tú de Jesús como tú piensas caminar en el 22 en el 2022 con Jesús yo no sé mi hermano yo espero cosas grandes en el 2022 yo espero una iglesia como resucitada de entre los muertos yo espero un pastorado fuerte agresivo yo espero que otra vez se van a resucitar los muertos amados hermanos yo espero que podemos hacer cosas grandes pero sacúdase yo no sé levanta la mano haga algo que usted parte del paquete haga algo en el nombre de Jesús y los que están en la casa también dice la Biblia que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan este es un reino de autoridad es un reino de poder y es un reino que no cae Herodes procuró uno de los Herodes destruir el reino acabando de nacer quiso matar a Jesús los magos desde allá desde el oriente miles de kilómetros de distancia eran gente sabia que podían ver en el firmamento en las estrellas los cambios que habían y Dios le había dado facultad sabiduría para conocer a los tiempos y a la iglesia también y nosotros no somos ajenos a este tiempo no usted no es inocente de este tiempo hermano nadie puede estar teniendo miedo acobardado nadie puede estar distraído tampoco no no porque tenemos el espíritu santo que es la garantía es la garantía recuérdense vamos a recordar que cuando cuando Herodes planificó y le dijo a los magos a los sabios me gusta una tradición que le llama el sabio del oriente le dice pues vayan y véanlo ellos le pidieron los libros ok pues tráiganle los libros vamos a ver la profecía que es lo que dicen y esa gente eran bien sabios y rápido para su cosa y tenían una iluminación poderosa del Señor tenían un conocimiento que es el que quiere el Señor que tú tengas con la Biblia un manejo rápido y bueno un manejo que tú sepas que si tú dijiste aquí y Jesús le preguntó que que piensan ustedes que soy yo rápido le digan como Pedro tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente bienaventurado Simón es que no te lo reveló carne te lo reveló mi padre aleluya no te lo reveló carne Dios quiere que mantengamos una comunión con el Espíritu Santo que las cosas nos salten así Dios quiere una iglesia despierta una iglesia avivada una iglesia que lo sepa identificar en medio de la crisis en medio de este mismo tiempo que vivamos tranquilos quietos en la presencia de él ¿sabe por qué? porque sabemos de dónde vinimos y hacia dónde vamos y cuando Herodes manda a buscar los libros cuando revisan esos libros de la profecía ellos dicen bueno hay una mejor guía la verdad que sí que nació porque aquí está nació pero yo tengo una mejor guía dirían los sabios y siguieron su camino y qué le dijo Herodes cuando lo encuentren vengan otra vez por aquí y avísenme pero qué dijo el Señor lo guió para que se fueran por otro camino y cuidarse y pasan por donde Herodes Señor es el mismo Espíritu Santo es el mismo no es otro no es otro Dios mío no es otro es el mismo Espíritu Santo qué más hizo el Señor José José despiértate despiértate toma María con el niño y ve rápido con él sal rápido pero a velocidad sal con él y llévalo para Nazaret yo no sé si tú estás entendiendo que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy el mismo Espíritu Santo que reveló eso te sigue revelando a ti me sigue revelando a mí él no cambia el mundo puede dar un millón de cambios pero él sigue siendo el mismo santo santo aleluya y sabe cómo se quedó Herodes esperando que llegaran quien dice la gente del 2021 que soy yo eso es lo que Jesús está preguntando eso es lo que él está preguntando y un día Herodes decapitó a Juan Herodes el tetrarca y Juan estaba preso sabiendo que ya le iban a quitar la vida porque ahí no se jugaba esos reyes no jugaban era para ellos un placer hacer una exhibición quitándole la vida a alguien en su propio palacio colgándolo o decapitándolo no importa pero a mí me gusta de los líderes de la Biblia de los héroes de la Biblia que ellos se entregaron al Señor a muerte entiendo que hicieran el trabajo de Dios yo les rebalaba cualquier cosa ellos tenían los ojos puestos arriba ellos caminaban mirando arriba y Juan estaba Juan el bautista estaba bien concentrado en lo que él tenía que hacer y él estaba escuchando lo que decían acerca de otro que andaba por ahí aleluya pero lo que más me llama la atención que era que ya lo había bautizado a Jesús pero como que Jesús hizo esa pregunta con razón quien dicen ustedes que soy yo porque Juan le dijo tú eres el hijo de Dios porque el que me mandó me dijo que sobre quien yo mirara que se asentaba la paloma ese era y dice Juan y yo lo vi testifico que él era aleluya y entonces le mandó dos de sus discípulos que parece que lo fueron a visitar a la cárcel vayan ahora háganme favor y a ese que está sanando y haciendo cosas díganle que si es él el que esperábamos o que si hay que esperar a otro aleluya aleluya entonces de humano equivocarse entonces de humano cuando usted tiene un poquito de duda lo único que tiene que hacer es reprenderla rápido en el nombre de Jesús amén hermano y qué pasó que los discípulos fueron bien mandados los discípulos de Juan y fueron donde Jesús y le dijeron que dice Juan que si eres tú el que había de venir o que si tenemos que esperar a otro a Jesús se le entró como el fuego mismo de entonces el 100% Dios ustedes ven las manifestaciones de él ustedes lo ven en las dos áreas ustedes lo pueden captar digan que si digan un amén digan algo levanten las manos gloria a Dios está ahí en las dos manifestaciones aleluya y se le entró ese poder divino de sanidad y habían allí unos cuantos leprosos mire que los leprosos tenían que andar escondidos pero me llama la atención que esos leprosos parecían donde estaba Jesús porque él lo sanaba y ellos no eran encarcelados ni mataban ni le quitaban la vida es que él los recibe a todos él tiene los brazotes abiertos aleluya 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 cuando yo pienso que en la cruz él tenía los brazos así así lo clavaron así para abrazar al mundo entero para recogerlo para él porque de Jehová la tierra y su plenitud y el mundo y todo lo que en él habitan aleluya y empezó a sanar ahí mismo y ellos con los ojazos así oh wow que aquel estaba sordo y oye que aquel estaba ciego estaba ciego pero ahora ve que el leproso es limpiado aleluya y como si fuera poco yo no sé de dónde salió el muerto pero que los muertos fueron resucitados ahora hay evidencia santo y le dijo mira y además de todo lo que ustedes vieron y escucharon vayan díganselo a Juan pero díganle que el evangelio le he predicado a los pobres ¿saben por qué? porque esta grande jerarquía todas estas leyes en la sinagoga grande lo que eran pobres mendigos siempre estaban afuera en acecho ellos no podían entrar allá adentro y Jesús vino libre con libertad a abrir la puerta a darle vida a aquellos que no tenían vida y nos mandó a nosotros a hacer lo mismo que Juan el Bautista estaba haciendo yo no sé si usted entiende iglesia nosotros no estamos llamados para estar cómodos iglesia nosotros estamos llamados para hacer el trabajo a tiempo y fuera de tiempo y ellos fueron y le dieron a conocer a Jesús le dieron a conocer a Jesús a Juan le dieron sí todas estas son la evidencia que tenemos gloria a Dios aleluya pero cuando Pedro declara Jesús y le dice tú eres cuando le dice en el verso 29 Pedro fue el primero que le dijo tú eres entonces entonces Pedro dijo tú eres el Cristo de Dios Jesús sigue hablando con ellos le anuncia su muerte le explica todo lo que va a suceder con él pero le dice a ellos que en verdad le dice que muchos de ellos no iban a algunos de ellos no iban a gustar la muerte sin antes mirar el reino de Dios en el mismo capítulo 9 aquí viene la manifestación divina aleluya Jesús 100% Dios dándose a conocer a su discípulo con él estaban pero había que dársela a conocer un poco más hermano este tiempo de ahora es para dárselos el Señor a conocer un poco más un poco más yo no sé si yo lo entendí así yo lo estoy entendiendo así yo y yo y yo creo que para su gloria no estoy equivocada de que este tiempo es para que la iglesia conozca su gloria hermano para que nosotros podamos caminar bajo cielos abiertos porque cuando hay más crisis cuando hay más problemas es cuando el más quiere revelarse a nosotros a su iglesia y dice la palabra de Dios que llevó a parte a su tres íntimos de los doce entre los doce habían tres que eran íntimos eran Pedro Jacobo y Juan y dice que allí empezó cambió su rostro dice la apariencia de su rostro cambió ahí mismo capítulo 9 verso 29 y su rostro se hizo como otro y su vestido se emblanquecieron y replantecían y ahí hubo una manifestación tan gloriosa hermano que no se sabía si ellos estaban en el cielo en la tierra en la gloria o donde era que estaban porque allí empezó a aparecerse Elías que fue un rapto se fue un rapto que hacía Elías allí aparece también Moisés y Jesús se le va a conocer a ellos que le dio de vivo y dio de muerto aleluya él se le va a identificar a ellos como el todo soberano como el todo poderoso y ellos comenzaron a experimentar una gloria tan linda y tan poderosa que Pedro no encontró qué hacer y como siempre estaba hablando Pedro Pedro no guardaba nada por dentro mire hermano eso me gusta de Pedro eso me gusta del personaje de Pedro a mí me encanta me encanta aleluya porque eso quiere decir que tenía deseo de aprender quiero decir que estaba riegado a todo con tal de andar con Jesús y él le dijo maestro bueno bueno es que aquí hagamos tres ramadas quiero decir tres casuchas tres chozas una para Elía otra para Moisés y otra para ti pero dice que una nube lo envolvió Elía y Moisés se desaparecieron y se encontró que estaba Jesús solo nada más con ellos dentro de la nube pero qué lindo hermano cuando uno entra en una intimidad con Dios yo tengo tres puntos rápidos aquí vamos a ver si en minuto puedo decírselo tres fórmulas que nos ayudan como cristianos que somos nosotros nos ayudan a conocer quién es Jesús porque a Jesús hay que conocer un poco más yo lo quiero conocer más yo sé que no es suficiente lo que nosotros tenemos hermano esto no es ni siquiera una probadita el evangelio en este tiempo para lo grande que Dios quiere entregarle a la iglesia no es ni siquiera una probadita lo que estamos viviendo no es muchísimo más lo que pasa que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer hay cosas que están engavetadas hay que sacar la gaveta espiritual y ponerla a funcionar hermano la canata tiene que llenarse los panes tienen que multiplicarse nosotros tenemos que hacer el trabajo nosotros estamos llamados para ser representantes a través del poder de Dios y el Espíritu Santo tenemos que ser la sal de la tierra aleluya él nos llamó para alumbrar también y hay tres fórmulas que nos ayudan como cristianos a conocer a Jesús hay tres que es la oración usted se va a reír de esta no sé si se va a reír o qué es lo que va a hacer pero las pruebas las pruebas aunque usted no lo crea las pruebas te hacen crecer y la obediencia la obediencia son muchas pero yo nada más quise enumerar tres mira la oración si tú no hablas mucho con alguien nunca lo va a conocer rostro vemos corazones no sabemos pero hablando y hablando y hablando y dándote cuenta y teniéndolo cerca y mirando y observando los movimientos tú lo vas a conocer entonces la oración día a día dijo Pablo oren sin cesar y esos grandes hombres de Dios eso era lo que hacían hablar mucho con Dios a toda hora en la madrugada en la noche en la tarde en la mañana la oración la oración la oración y la oración te va a dar a conocer a Dios va a conocer a Jesús va a descubrir muchas cosas Jesús va a depositar muchas cosas en ti en mí en nosotros en ustedes que están en la casa Dios va a depositar muchas cosas pero tenemos que orar orar hablar con Dios depojarnos de todo el peso que nos hace daño y orar orar en intimidad en adoración hermano no a quejarnos yo aprendí a no quejarme no y sabe por qué porque un día yo le dije a Dios y hace poco de eso y yo le dije sabe que Dios a veces tú usa cosas que uno no quiere para sacarnos filo y uno lo ve como una prueba pero eres tú trabajando con uno yo le digo señor tú estás trabajando conmigo y quién soy yo para reclamarte a ti si me puse en tu mano y tú eres el alfarero y tú coges el barro y tú le quitas de aquí de allá y de acá y lo acote y como que se te detelenga la misma mano tuya pues enderezame otra vez que ustedes creen que no se lo dije se lo dije y se me repite la prueba y le digo señor pero oye entonces tú vas a volver que es lo mismo pues está bien todavía no estoy ready y me recuerdo de José y José dijo que cuando su hermano lo vendieron después le dijo a ellos no fueron ustedes era que era necesario que le parece hermano es que tenemos que aprender a conocer a Dios orar orar oración pero con adoración con acción de gracia señor si me voy hoy ya todo esto se queda y yo fui contigo pues mira a ver que lo que tú quieres que yo haga para la obra de Cristo mañana cuando me levante aleluya así renovándonos todos los días en el espíritu en la oración la prueba yo quiero que rápido alguien me busque a marco marco 949 ahí hay un secreto que yo no me lo voy a llevar para mi casa marco 949 y lo que están en la casa también porque estamos a paso agigantado entrando en una época que lo vamos a necesitar marcos 949 mire lo que dice aleluya gloria a Dios porque todos serán salados con que y todo sacrificio será salado con sal todo serán salado con fuego y que lo que dice guarde eso en su corazón que lo que dice Pedro primera de Pedro que lo que dice primera de Pedro capítulo 4 verso 12 de primera de Pedro allí mismo cerca del apocalipsis y por ahí usted va a encontrar a Pedro gloria a Dios que dice allí Pedro capítulo 4 verso 12 oiga lo que dice recuerde que somos salados con que no 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 con que que somos salados esperanza lo dijo con fuego verso 12 12 somos salado con fuego salado marco 949 ahí lo dice en el verso 12 de primera de Pedro capítulo 4 dice amados no se sorprendan del fuego de prueba que te ha sobrevenido déjelo ahí que tiene una coma cuando te llega el fuego de prueba tú estás siendo salado por el Espíritu Santo el fuego de Dios nos convierte a nosotros en sal de la tierra y para que seamos salados con el fuego de Dios tenemos que pasar por la prueba por eso para conocer a Dios tenemos que también aprender a vivir y a pasar y a sobre brincar por la prueba eso es así mi hermano no te voy a mostrar nada más el lado el lado hay hay aleluya no 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 hay un carácter que hay que afirmarlo aleluya hay que reboblar hermano y la palabra es clara y en medio de la prueba el Señor saca de nosotros el alineamiento no alinea y nos saca a nuestra propia identidad y nos da a conocer a nosotros mismos por eso que quería que ellos le dijeran quien dice la gente que soy yo pero también él quiere saber quién quién creemos nosotros que somos nosotros quién tú crees que era en cristo no es porque seamos buenos hermano no es porque seamos buenos es porque le pasemos el proceso a él no es porque la gente no vean tampoco no es porque seamos santo 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 hermano esto hay que cocinarse ustedes me ustedes me entienden lo que yo le estoy diciendo ustedes me están entendiendo las cosas son así hermano son así y si no miremoslo en el espejo de ellos porque son gente como ellos como los que están en la biblia como nuestro antepasado como los patriarcas los que van a entrar al cielo hermano no podemos abusar de la gracia ahora se nos hizo más suave porque Jesús perdona mucho mucho tiene demasiado misericordia antes el fuego descendía del cielo rápido y no consumía como consumió a la familia de Coré ya no ahora Jesús viene con su redención padre pero yo di la sangre por ellos dale un chance entonces hermano es que tenemos que ser salados con fuego y el fuego dijo Pedro que es prueba bendito es el Señor aleluya y la obediencia aleluya 2022 eso viene alineando la iglesia pero tú sabes qué pasa en la obediencia que tenemos que tener compromiso con Dios Dios no quiere gente sin compromiso hay mucha gente que usted le dice haga esto baja la iglesia eso es mucho yo no me voy a ensuciar ni voy a coger esa batería por allá anda el COVID a otro le dicen mira vaya a la casa de fulana yo no quiero ir para esa casa porque el marido de ella tiene una cara que parece un machete a otro le dicen mire no mire mire venga prepara una caja que hay que mandar al pasado domingo ay pero y con qué tiempo no hermano yo estoy hablando realidad de verdad de verdad se lo estoy diciendo en serio de verdad yo se lo estoy diciendo el 2022 es que se va a saber quién es iglesia y quién no es iglesia el 2022 va a revelar el Espíritu Santo quién es tan para Dios y quién es nuestra tan para Dios hubo un grupo que pasó con él dice Juan capítulo 6 al otro lado se pasaron después que dieron todos los milagros y todas las cosas y Jesús solo dijo en su cara que ustedes ustedes vinieron por los panes y los peces porque se creen que se los voy a multiplicar otra vez ay santo aleluya él ve el corazón de nosotros y él quiere que vengamos con un corazón dispuesto a ser transformado alineado preparado probado rendido para servirle a él eso es lo que él quiere de la iglesia eso es lo que quiere de la iglesia aleluya aleluya hay mucho que decir de la iglesia y yo no estoy hablando de espíritu demandar porque aquí está buena la cosa aquí ya vemos que todavía podemos estoy hablando de toda la iglesia de esta pero también de otra es para todo el plato está servido para todo así como todo vamos a comer en la mesa del señor todos tenemos que servir en la mesa del señor bendito el señor aleluya y por último Juan el apóstol el apóstol amado el discípulo amado el amado del señor él declaró quien es Jesús en el capítulo 1 de apocalipsis póngase de pie allí él dijo él es el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin el que tuvo muerto pero vive y él dice y cuando yo lo vi caí como muerto ay santo y si usted se pone a leer eso de que tiene que vencer y al que venciere y al que venciere y al que venciere a las siete iglesias usted se va a dar cuenta que nosotros estamos incluidos ahí que estaba hablando de este tiempo y de nosotros también y al que venciere al que venciere al que venciere él no va él se nos va a dar a conocer aún más de lo que le conocemos ese es el llamado de hoy hermano vamos a prepararnos para recibir un 2022 como iglesia de Jesucristo firme alineado probado pero aprobado por Dios aleluya que no nos aprueben los hombres ok pero que nos apruebe Dios en el nombre de Jesús aleluya amén y amén padre en esta hora señor te damos gracia por tu palabra te presentamos los que están en la casa señor y te pedimos por ello señor lo bendecimos en esta hora los que no pudieron llegar señor bendícelo Dios mío tú lo conoces Jehová en el nombre de Jesús si hay alguno que está enfermo declaro sanidad en esta hora si hay alguno que te quiere recibir como señor de su vida tócale su corazón en esta noche señor y mira todo lo que estamos presente en este lugar padre todos te conocemos señor en este lugar te damos la gracia por lo que tú vas a seguir haciendo con cada uno de nosotros en tu mano estamos señor y con los brazos abiertos señor confiado en ti vamos a recibir el 2022 señor dándote toda gloria toda honra y todo servicio en el nombre de Jesús amén y amén 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 Gracias.